Si me recuerdo, de una noche se esperaba Que yo en mi cuerpo adiós, es más rico Perdía el coro de la vida Y no volvió, me desapareció Mi huella dejó Y no volvió, me desapareció Y no volvió, me desapareció Besará, no sé, no me perdón Besará, no sé, no me perdón Cuando una duración batemos Muy bien, mi amor Mi huella dejó Y no volvió, me desapareció